¿Cómo anda señora? Buen día, bienvenida. Muy buenos días, es cierto. Y hoy vamos a caminar, teóricamente, por otro barrio, pero de esta caminata vamos a dejar las imágenes de Facebook, algunas imágenes antiguas para que los más nostalciosos recuerden sobre la zona. Lo que hoy vamos a tratar, vamos a hacer un panorama, es sobre una zona que, si bien son dos barrios, pero lo podemos ubicar en un solo barrio, y es la zona de Arroyo Seco y de Lla Vista, con el eje sobre Avenida Graciada. Es un barrio que, bueno, podemos ubicar la población desde la época colonial, que en él podemos encontrar una variedad de temas que, si los decimos así, un poco en desorden, parece muy raro. En ese barrio podemos encontrar una edificación donde se firma la capitulación de la corona española en esta sierra, donde podemos encontrar personajes del siglo XX, como China Sorrilla, Torres García, del siglo XIX, como Joaquín Suárez, donde lo que eran los velocípedos de la época, el primer velódromo también se subió por esa zona, y una zona que tiene que ver con el vino y con la cerveza. Todo esto, y muchas cosas más, es lo que podemos ver en el barrio de Arroyo Seco. Así que, bueno, vamos a comenzar con una ubicación de, bueno, por qué justamente y qué es eso del Arroyo Seco. El Arroyo Seco existió, podemos decir que existe, Montevideo tiene diferentes arroyos que corren por debajo de la ciudad. Hay un artículo interesante en la web que dice como una venecia, que hay la venecia por debajo de Montevideo. Bueno, de esas varias arroyos que han sido entubados desde el siglo XIX y principalmente en el siglo XX, el más famoso es el Arroyo de los Pocitos. Pero en esta zona tenemos el Arroyo Seco, que como su nombre ha tenido dos excepciones, por un momento Isidoro de María, el gran cronista del siglo XIX, decía que correspondía a un propietario de terrenos por la zona, un saladerista, Juan José Seco. Pero ya en el siglo XX, el gran historiador y genealogista Apolán descubrió que no, que antes de que este señor tuviera su saladero, ya había denominaciones a esta zona, por ejemplo, en temas del Cabildo de 1756, 57 y 58, ya el alguacil mayor, por entonces Martín José Artiga, ya nombraba esta zona con el nombre de Arroyo Seco. Y ese Arroyo Seco en realidad era una pequeña corriente de agua que por momentos se secaba, entre comillas para decirlo de alguna forma, pero por momentos también, y es muy recordado así en el siglo XIX, el arroyo no fue seco y se incluso anegó la calle y salió. Correría, en tu lado de por medio, la calle San Frutuoso aproximadamente, es bastante largo y desembocaría en lo que es la calle San Frutuoso hacia la bahía. Ese es el Arroyo Seco, no es el único de las zonas, también está el Arroyo Grande, que también desemboca en la bahía, y que hay una calle que lo recuerda. Pero esta zona, con estos arroyos que luego fueron entubados, el trasado de lo que nosotros conocemos como la avenida Graciada, desde lo que es la parte de la aguada, hoy Libertador, hasta lo que es la parte de Paso Molino, es un antiguo camino de esos que recorrían la ciudad para comunicar la ciudad original, la ciudad vieja, con la campaña. Es así que, es una zona de chacras, como hemos hablado del resto de Montevideo, y había una casa muy particular, una muy linda casa, a principios del siglo XIX, y es así en esta casa que en 1814 se va a producir un hecho muy importante para nuestra historia, y es donde las fuerzas españolas, la corona española, va a capitular, de una forma de decir, bueno, me retiro, de esta zona. Esa casa estuvo muchísimos años abandonada, es la casa de Antonio Pérez, en lo que es la casa San Fructuoso y Agraciada, en una casa quinta, una chacra muy grande, después terminó en una casa quinta, y finalmente es un predio municipal, que ha sido restaurado hace unos años, y podemos ver una casa sencilla, que fue donde se produjo este hecho histórico, porque, bueno, marca la separación definitiva de España en 1814. También, en esa zona, y una feca posteriormente, es la primera zona donde se comienza, no podemos decir el inicio de la vitivinicultura, pero es donde se comienzan a desarrollar algunos viñedos. El desarrollo de los viñedos va a estar pautado por lo que va a ser Arriague, otros inmigrantes que van a traer cepas hacia los años 1860, 70 y 80, pero eso es un inicio muy temprano, y es de un consumo totalmente doméstico, incluso se brindó, cuando Oribe asume la presidencia, que brinda con esos linos que se habían cultivado en el arroyo seco, en la zona que estamos hablando hoy. Esto, por un lado, para más o menos visualizarlo, cómo va creciendo esta zona junto con el estado oriental. Esta zona es un inicio de comunicación de lo que era la parte antigua, como les decía, con lo que va a estar la parte de expansión hacia el oeste. Hoy Avenida Graciara también lo es, una de las avenidas que conecta todo lo que tiene que ver con la zona oeste con el resto de la ciudad. Y es así que, en ese crecimiento que va teniendo la ciudad a lo largo de esos barrios, bueno, en 1842 se van a lotear varios terrenos en un paraje llamado de la Deya Vista, que era muy alabado porque era un punto elevado y muy pintoresco de la ribera montevideana. Tenemos que pensar que hoy, si nosotros pensamos en Bella Vista, la imagen que tenemos es la de una bahía bastante diferente a lo que podían tener ellos, porque esta zona era muy rica en vista hacia lo que era la bahía. La bahía no es la que conocemos hoy. La zona, el agua, vamos a decir, la zona de playa, de arena, llegaba más o menos a lo que es la calle actualmente Jujuy. Todo lo de Jujuy hacia la bahía fue paulatinamente a lo largo del siglo XIX y XX se fue ganando a lo que era el río. Es una zona de importante conexión con el puerto. Esa también, de hecho, por eso hubo que ir expandiéndola. Y acá comenzamos con lo que tiene que ver con la parte de arroyos, que es con ella vista, vinculado justamente por este eje a lo que eran los medios de transporte del siglo XIX y primera parte del XX. En esta zona, y especialmente sobreagraciada, sobreagraciada se va a ubicar lo que tiene que ver con los tranvías. Todavía hoy lo podemos ver al galpón de la intendencia de Montevideo, pero que es el galpón de la famosa transatlántica, que todavía existe y que está sobreagraciada a unos metros de Avenida Aguilar. Justamente de ahí estaba la parte del tranvía con el que era el ramal que unía con Pasto Molina. Pero los tranvías tenían que abastecarse. Por lo tanto, hacia la zona de la costa tenía una usina, una usina que justamente en parte se alimentaba con esta desembocadura del arroyo seco. Es importante en la expansión de la ciudad cómo esta zona va siendo proveedora de las necesidades, ya sea para el transporte, ya sea para alimentar ese transporte y también para lo que tiene que ver con la parte de una incipiente agricultura. A inicios del siglo XVIII anduvo por acá un francés, un investigador, que es el primer agricultor, porque vio en esta zona una riqueza muy importante y de alguna forma se diagramó lo que eran algunas químicas. hasta el día de hoy, si bien es una zona densamente poblada, la tierra, y uno lo puede ver cuando pasan los jardines, cuando en algunas casas que tienen cultivos todavía muy pequeños, es una zona muy rica y muy, con mucho, con un suelo muy factible para lo que son la plantación de agricultura. En la parte, para la agricultura paulatinamente al fragmentarse los lotes se fue perdiendo porque cada vez los terrenos iban siendo más chicos y aquellas casas quintas, de alguna forma esto era la antesala de las casonas del Prado, se fue perdiendo. Al día de hoy, por ejemplo, ya no quedan casonas, una de esas grandes casonas estaba ubicada en lo que es a Graciá de San Frustoso y era un palacete señorial del cual hoy ya no quedan vestigios donde, de acuerdo a lo que estaban investigando, encontré que aparentemente allí nació una de las grandes figuras de nuestro teatro como fue China Sorrilla, China Sorrilla Muñoz del Campo. Bueno, este era el palacete de los Muñoz del Campo donde el matrimonio Sorrilla Muñoz fue a vivir hacia los años después de su casamiento que fue allí también en los años 18, 19 y donde nacieron algunas de sus hijas. Es una zona muy rica en cuanto a tradición, en cuanto a personajes que pasaron por aquí, en cuanto a determinadas estructuras que se fueron construyendo para el avance de la ciudad como esto de los tranvías, pero también es muy desconocida porque en este barrio la piqueta fatal arrascó con muchísimo de lo que quedaba. en algunas imágenes que les voy a compartir en Facebook posteriormente van a poder apreciar algunos rinconcitos que ya no están y otros que sí son fáciles de identificar. con respecto al deporte en lo que es el entorno de San Frutuoso y Agraciada tuvo lugar el primer velódromo de la ciudad. Nosotros cuando pensamos en el velódromo inmediatamente pensamos en el Parque Baje, en el velódromo actual y en el antecedente que estuvo en esa zona también. Pero el primero que en 1895 la firma Carrara y Bonapé inauguró fue el velódromo en el Arroyo C que era una suerte polideportivo de la zona donde bueno, estaba la pista de madera recordemos que para 1895 la práctica del ciclismo o de los velocípedos como se decía era algo reservado a las clases altas y por ahí después luego a lo largo del siglo XX se fue expandiendo la práctica de este deporte pero es interesante porque bueno de ese velódromo no queda nada y en ese velódromo de acuerdo a los operadores del cine se filmó lo que fue la primera película uruguaya acá en Arroyo Seco que es la carrera de bicicletas en el velódromo Arroyo Seco de Félix Polita la quise buscar para poderlas compartir pero no fue fructífera la búsqueda pero sí es interesante poder rever esta zona con otros ojos porque realmente tiene mucho mucho más de lo que se puede ver a simple vista cuando uno transita agraciado cuando transitamos y ahí en el punto intermedio entre lo que es Arroyo Seco y lo que es Belladista encontramos un lugar una plaza que fue nada menos que el predio donde habitó Joaquín Suárez Joaquín Suárez luego de la guerra grande decidió reconstruir su caspa y fue allí donde murió en 1868 la casa no se mantuvo si bien sus herederos la vendieron al estado hacia 1906 se procedió a la demolición por el mal estado en el que estaba y se construyó una plaza triangular que desde donde sale la avenida Suárez y donde sale avenida Graciada y digamos que la otra la otra calle es Evaristo Siganda en esa plaza bueno vamos a decir se corrió el monumento de Joaquín Suárez que estaba en la plaza Independencia y se ubicó aquí posteriormente sí uno de sus descendientes realizó una construcción en Suárez y Evaristo Siganda que una suerte de reproducción de lo que era la antigua la antigua casa de Joaquín Suárez esto este no es el único caso de un monumento que se corre dentro de esta zona esta zona como les decía aquí vino el monumento pero si nos vamos a otra plaza a la plaza República de Lituania hay un monumento que fue característico de esa zona y que ya no está que para nosotros uruguayos del siglo XX segunda mitad del siglo XX XXI lo ubicamos en el Mercado del Cuarto la fuente que está en el Mercado del Cuarto desde el puerto originalmente era parte de lo que es la plaza Lituania y este por parte de la transacción entre el municipio y la empresa que se logró esa plaza que hoy les repito es Lituania y que está en parte de un proceso muy interesante porque por allí también se va a hacer una de las plazas más nuevas que va a tener la ciudad que es una que recuerda a las pioneras a aquellas mujeres que lucharon por el ejercicio de los derechos civiles y políticos y se va a ubicar en General Aguilar y General Luna en Aguilar y General Luna o sea que es una zona que permanentemente está en cambio todavía y que si uno comienza a observar el paisaje que ha cambiado muchísimo especialmente en lo que tiene que ver si uno piensa con lo que tiene que ver con la zona de la costa ha cambiado enormemente pero todavía puede ir desentrañando algunos edificios que hoy por hoy tienen otros usos pero que representan este proceso de esta zona como una zona muy pujante por ejemplo debemos de recordar que también ha sido zona de fábrica una de las cuales todavía existe que es la fábrica nacional de cervezas que se ubicó hacia fines del siglo XIX en parte de ese predio que después fue extendiéndose y el ferrocarril el ferrocarril es una de las fuentes de trabajo ha sido una de las fuentes de trabajo de la zona y también ha sido uno de los puntos de inicio también cuando pensamos en el ferrocarril la relación inmediata puede ser la estación pero antes de la estación central hubo otras estaciones y hubo otro diseño vamos a decir de otro otra administración de los trenes que finalmente terminaron en manos del Estado el primer tramo que se inaugura que es entre Bellavista y Las Piedras que se inaugura en 1869 es justamente aproximadamente en lo que son las calles las calles uruguayana y lo que es la zona de la plaza San Martín de ahí va a pasar luego a lo que es la 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 estación Carmel y posteriormente si ya se va a ubicar en lo que es con la reciente con la construcción de la terminal que todos conocemos obra de del arquitecto del ingeniero abrión así que bueno ese es un repaso por el barrio como lo decía es un barrio que tiene muchas cosas que pueden conservarse pero que hay que ir explorándolas por ejemplo que son una sorpresa encontrar y que también ha sufrido lo que es la piqueta fatal del progreso el deterioro por ejemplo de este gran palacio de Muñoz que estaba donde actualmente hay una estación del servicio si nosotros pensamos en el hoy cuando transitamos por calle Graciada todavía podemos ver muchos de estos edificios edificios comerciales edificios de vivienda de inicios del siglo XIX que se están en suspenso vamos a decir muchos de ellos han sido demolidos especialmente el tramo que va desde a Graciada y Evaristo y Ganda hacia Boulevard Artigas ha tenido una transformación importante en los últimos 40 años se han demolido muchas casas de estilo y en lo que tiene que ver con respecto antes de la plaza Suárez vamos a decir donde son las casas Unañán la salida de Suárez también recientemente ha sufrido la pérdida de una casa antigua por un edificio moderno cabe mencionar también en esta zona ya que vino el nombre de Unañán así como hablábamos en la anterior columna de la ubicación de los inmigrantes en el barrio de Góez de los inmigrantes judíos particularmente en el barrio Arroyo Seco y Bella Vista se destaca la colectividad armenia está incluso la iglesia de los armenios pero también la presencia aún hoy de familias armenias en la zona es muy importante y es porque bueno esta fue la zona de alguna forma de gran congregación de este pueblo que comenzó en el siglo XX su inmigración y bueno que se vio de alguna forma muy influida por lo que fue la situación del genocidio armenio en los inicios de los años 20 y que eso provocó la salida masiva de armenios de su región y uno de los lugares en los que se ubicaron fuertemente fue justamente acá en Arroyo Seco y Bella Vista podríamos citar otros de alguna forma habitantes ilustres de la zona y no voy a dejar de recordar el ejemplo que es en el barrio la casa donde habitó Torres García la casa taller la casa donde habitó Torres García es una casa muy muy bonita ubicada en Abayubá entre Siganda y Teor de Pereda y es algo muy particular en el barrio los dueños actuales fueron quienes revisando la documentación encontraron la presencia allí de que por allí había pasado que había vivido Torres García y había tenido su taller y son los dueños mismos de la casa los que exponen esa historia y la recuerdan en una placa que se puede ver bueno aquí vivió Joaquín perdón Torres García entonces es interesante ver como parte de los vecinos también en el barrio sienten una identificación y bueno ahí ponen el cartel en su casa de aquí vivió como una seña de identidad les vamos a dejar en Facebook algunas imágenes y un plan para que más o menos ustedes ubican por dónde corría ese arroyo seco y algunas imágenes para que puedan descubrir en la mayoría de los casos algunos rinconcitos de la zona que todavía se pueden observar se pueden reconocer y algunos que bueno ya no están con nosotros pero de alguna forma en la memoria sí siguen estando como les decía este hermoso calacete que no se conserva y la tinta de Suárez que tampoco se conserva estupendo viaje mi estimada profe muy bueno un viaje muy concreto muy lindo pero bueno la idea es que tal vez en algún momento lo podemos realizar personalmente también como no partiendo partiendo de la plaza Suárez es la que sabemos que ahí era la casa por supuesto y o partiendo de la casa de Pérez donde se firmó nada menos ni nada más claro que la rendición que la rendición la capitulación de las puertas españolas este en el río de la plata o partiendo de la plaza y llegando a la casa o al revés puede ser puede ser varios ofrece muchos muchos circuitos esta zona y es realmente una zona a descubrir por lo que perdió pero por lo que aún subsiste todavía estupendo pero bueno la cita próxima es para el 10 a las 10 de la mañana en la puerta de la radio para recorrer y parte de la blanqueada estupendo que tenga linda jornada muchas gracias bueno los esperamos el próximo jueves y el sábado 10 dale el jueves que viene estamos en vivo con la profe Carolina Lazo y el sábado 10 entonces como recién les contaba ella aquí en la puerta de la radio Garibaldi casi Montecasero hacemos una una recorrer para la blanqueada hasta luego hasta luego hasta luego la profe Carolina Lazo profesora de historia guía turística columnista y amiga de Amareando y nos acompañe